Arrancamos cocinando con Soncor Game, picamos la cebollita, el lomito, vamos a hacer lomo al champiñón muchachos, ahí está el champiñón, prendemos el caldero, o el disco, el disco, bueno le mandemos aceite, a fuego lento, tranqui, ponemos la cebollita a rehogar, ahí está, a gusto, yo tengo que cocinar dos lomos, y lo vamos a sellar, lo vamos poniendo al costadito mientras se va rehogando la cebolla, ahí le vamos a pegar una selladita, ahí estamos, chingui chingui, vuelta y vuelta, apenas una selladita, nada más, ahí estamos, y lo sacamos, ya lo tenemos selladito, ahora le metemos un poquito de vino blanco, dulce, uff, eso tiene un olor impresionante muchachos, cuando la cebollita está ya amarillita, cristalina, ponemos el resto del lomo a cocinar, ahí va, siempre a fuego lento, tapamos, y ahora viene el tono un toque de magia, ¿no?, el champiñón, el champiñón, ahí vamos a dejar que se cocine bien, todo, que vaya tirando todo el juguito, 5 bellezas, diría el bambi.